Hola amigos ¿Cómo están? Continuando con la serie que nos pasea por algunos tipos de dieta o estrategias de alimentación hoy vamos a hablar de una herramienta que ha demostrado tener grandes ventajas porque es muy práctica y se acopla muy bien al estilo de vida tan acelerado que tenemos hoy en día y muchos estudios han demostrado que puede tener beneficios importantes en nuestra salud. Bienvenidos a mi canal Ana Contigo Nuestro tema de hoy el ayuno intermitente ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son esas ventajas y beneficios que nos puede aportar? Pero también vamos a mencionar cuáles son sus contraindicaciones y cuáles serían las recomendaciones generales para practicarlo. Estamos acostumbrados a escuchar que el desayuno es la comida más importante del día para comenzarlo con buena energía y también que debemos comer cada 2 o 3 horas para mantener nuestra glucosa y nuestro apetito controlado y así pues no tengamos esos antojos que eventualmente nos pueden sacar del camino de una alimentación saludable. El ayuno intermitente no es una dieta pero puede ser una herramienta importante tanto si lo practicamos solo como si lo asociamos por ejemplo a una dieta baja en carbohidratos o a una dieta cetogénica para potenciar sus efectos. Es básicamente hacer lo que hemos hecho durante casi toda nuestra historia evolutiva y para lo que nuestro cuerpo está diseñado es decir comer cuando haya comida y sin embargo mantenernos cuando no la tengamos tan disponible que nuestro cuerpo sea capaz de asimilar y de intercambiar su fuente energética según las circunstancias. Nuestro cuerpo está diseñado para almacenar grasa como fuente de energía y es así como se enfrentaban los periodos de hambruna. Pero ¿Qué pasa en el mundo moderno? Que estamos acostumbrados a conseguir el alimento cuando queremos y de alguna manera esto ha atrofiado nuestra capacidad de movilizar este tipo de reserva de energía que es la grasa. Tenemos cualquier tipo de alimentos disponibles y en consecuencia esas reservas que tenemos de grasa pues no se queman para obtener su energía. Es por esto que si nos pasamos la ingesta calórica que necesitamos lo cual es bastante fácil pues vamos ganando peso sin apenas darnos cuenta. El ayuno intermitente del que vamos a hablar hoy consiste en periodos de 12, 14, 16 horas o más sin ingesta calórica para luego comer en las horas restantes del día. Tiene valoración científica y antes de adentrarnos en cómo practicarlo vamos a revisar cuáles son sus beneficios más importantes y en qué casos estaría contraindicado o debe llevarse a la práctica con supervisión médica. Entre sus beneficios más relevantes están que aumenta la segregación de la hormona del crecimiento que tiene relación directa con la regeneración y la mejora del sistema inmunitario de los músculos y de las articulaciones, recupera la sensibilidad a la insulina, seremos más eficientes gestionando la glucosa en sangre con menos cantidad de insulina. Les dejo acá abajo en la descripción de este video un enlace al video que explica la resistencia a la insulina para que se entienda cuáles son los problemas que se derivan de su alta segregación de esta hormona y de la importancia que tiene en este tema y en nuestra salud en general. Promueve la regeneración de las células sanas y la autofagia de las células precancerosas. La autofagia en términos coloquiales es como si la célula se alimentara de sus propias partes dañadas para renovarse. Sin este proceso todos los desechos biológicos se acumularían ocasionando enfermedad y envejecimiento prematuro y este beneficio nos lleva al siguiente y es que el ayuno intermitente se le otorga un efecto anti envejecimiento debido a que se sostiene que al comer frecuentemente el cuerpo se deteriora y se envejece más rápidamente porque se produce mayor estrés oxidativo de tal manera que no tener que digerir comida todas horas le permite a nuestro cuerpo tener más tiempo para regenerarse ayudando a prevenir enfermedades neurodegenerativas y metabólicas y teniendo un efecto en muchas células cancerosas que dependen de la glucosa para producir su energía así que si utilizamos la grasa y no tanta glucosa para obtener energía ayudamos a la disminución de estas células precancerosas permite obtener la proporción óptima entre grasa y músculo ayudando a mantener la musculatura reduciendo el porcentaje de grasa corporal nos hace más eficientes a la hora de usar la grasa como combustible. Cuando ya se tienen varios días dentro de esta práctica el cuerpo aumenta en realidad sus niveles de energía durante el período de ayuno contrariamente a lo que muchos podíamos pensar de acuerdo a lo que estamos acostumbrados a escuchar sobre la importancia del desayuno. El cuerpo no reduce su gasto de energía durante el ayuno sino más bien lo aumenta, ayuda a prevenir las inflamaciones derivadas de problemas digestivos y el estrés oxidativo. Periodos más extensos en ingesta de alimentos le permiten al sistema digestivo mantenerse en mejores condiciones porque le otorga más tiempo para regenerarse. Comer frecuentemente durante el día afecta nuestros sistemas de desintoxicación y regeneración porque los órganos, estómago, hígado, páncreas, pulmones que se encargan de esas funciones y riñones están permanentemente realizando la digestión y asimilando los alimentos que consumimos de manera tan frecuente durante el día dándoles mucha carga de trabajo y hasta agotándolos muchas veces de tal manera que comienzan a presentar problemas para realizar adecuadamente sus funciones y comienzan a enfermar. Parece que es un factor importante para prevenir el Alzheimer, en general las dietas altas en grasas saludables como la cetogénica de la cual vamos a hablar en próximos videos. No olvides suscribirte y tocar la campana de notificaciones para que no te los pierdas. Está relacionado con la reducción del colesterol LDL y tiene propiedades cardioprotectoras. Saltarnos el desayuno tal y como lo conocemos, espaciando las horas para que nuestra primera comida del día sea más tarde le da muchas ventajas a las personas que adoptan este sistema también por comodidad, por ejemplo aquellos que tienen que salir muy temprano a trabajar además sacar a la mascota, llevar a los niños al colegio o salen a realizar algún deporte antes de enfrentar el resto de su día, para algunas personas ese tiempo de tener que preparar el desayuno pues solo añade más estrés a esas carreras matutinas, además comer con hambre real aumenta ese placer natural de comer y genera reacciones hormonales positivas que activan a nuestro cerebro e inducen neurotransmisores como la dopamina asociados a las sensaciones de bienestar. Sin embargo y a pesar de todos estos beneficios que se le atribuyen al ayuno intermitente puede también tener sus contraindicaciones en personas que se encuentran por debajo de su peso apropiado, que tengan un índice de masa muscular muy bajo, en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, en personas que reciben tratamientos relacionados con desórdenes alimenticios como la bulimia y la anorexia, mujeres que ya hayan probado el ayuno y sufran de alteraciones en su menstruación o incluso su ausencia y para las personas que tengan diabetes tipo 1 o 2 o que estén bajo alguna medicación, que sufran de gota o tengan el ácido úrico alto, estos casos necesariamente deben estar bajo la adecuada supervisión médica. Ahora bien dicho todo esto ¿Cómo podemos comenzar a hacer ayuno intermitente? Como ya había comentado al principio de este video existen varios protocolos para realizar el ayuno, el más común es el 16 por 8 horas, las 16 en donde no digieres calorías que sería propiamente el ayuno y 8 durante las cuales debes comer, a estas horas en las que puedes comer se le llama la ventana de alimentación. Lo más recomendable es comenzar de manera gradual, la idea es que a medida que van pasando los días vayas espaciando poco a poco la hora en la que ingieres tu primera comida del día. No es tan difícil como se pudiera pensar porque debes tomar en cuenta que aprovechas todas las horas de que por ejemplo cenaste el día anterior más todas las horas que vas a pasar durmiendo hasta esa primera ingesta, todas esas horas se cuentan como parte del periodo en que vamos a estar de ayuno así que aunque no lo creas no es difícil de seguir, es más difíciles. Además muchas personas ya sin darse cuenta lo practican porque se levantan en las mañanas, se toman un café y salen corriendo sin desayunar. Inicialmente podrías comenzar con 12 horas durante los 3 primeros días y luego le agregas una hora más los siguientes 3 días pasando de 12 a 13 y luego 14 hasta llegar a 16 por ejemplo si es con el que te decides quedar, pero ya con 12 horas de ayuno obtienes beneficios importantes en la salud. Hay ayunos más prolongados de 24 horas en donde solo comes una vez al día y más largos de 48 horas no recomendables si no tienes experiencia en el ayuno. También existe lo que se llama el ayuno flexible. El argumento es que nuestros ancestros pues no decidían no comer durante 16 horas sino que en realidad ayunaban cuando había que hacerlo debido a la falta de comida y en consecuencia el cuerpo pues tenía la flexibilidad de utilizar como fuente de energía su grasa reservada. Esto puede ser interesante porque no te condiciona periodos concretos estrictos como horas específicas y reduce el estrés por ejemplo si te surge alguna invitación a comer con otras personas en las horas en que regularmente deberías estar ayunando. No pasa nada, si no ayunas una mañana durante un día no pasa nada, podías hacerlo en otro horario por ejemplo durante la tarde o saltándote la cena o al día siguiente. Precisamente nuestra capacidad para ser flexibles metabólicamente es lo que nos hace más fuertes y menos dependientes de la comida para sentirnos bien. No vamos a sentir esos bajones de azúcar o dolores de cabeza y hasta mal humor porque no comemos a una hora específica o cuando tengamos hambre. Es normal que al inicio pueda sufrir dolores de cabeza, no a todos les sucede sin embargo esto se debe a que tu organismo ha estado acostumbrado a recibir alimentos a cualquier hora pero esto se va regulando a los pocos días cuando el cuerpo comienza a entender o a recuperar su habilidad de emplear como fuente de energía las grasas que tiene reservadas. También es importante decir que si realizas alguna actividad física intensa la recomendación es que te des un tiempo de adaptación y reduzcas esa intensidad durante los primeros días hasta que estés acostumbrado porque es natural que además de que te puedan dar dolores de cabeza puedes sentir un bajón de energía y esto pasa y es natural debido a que tu cuerpo necesita un tiempo para reaprender como ya lo explicamos. Incluso puedes llegar a obtener mejor rendimiento gracias a ese extra de energía que tu cuerpo va a ir obteniendo esas grasas de reserva, por eso es que el ayuno intermitente tiene beneficios en la reducción de la grasa corporal que comienza por fin a movilizarse y a quemarse como combustible. En nuestro próximo video vamos a continuar hablando sobre el ayuno y sobre algunas recomendaciones que vale la pena mencionar para evitar los errores más comunes que se cometen con estos protocolos. No olvides suscribirte y compartir este video, dale like si te gustó y consulta los enlaces que te dejo acá abajo en la descripción. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!